Esto es La Palabra en Vos. Les habla Paco Arrondo, sacerdote del Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay. Hoy meditamos el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. Dice así. En aquel tiempo Jesús siguió caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María, llamada la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, la mujer de Cusa, un intendente de Herodes. Susana y muchas otras que les ayudaban con sus bienes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos oído solamente tres versículos. Son un resumen, un sumario breve. A Lucas le gusta hacer estos pequeños resúmenes para conectar relatos y etapas importantes de su Evangelio. Hoy este sumario tiene por contexto servir de puente entre las anteriores declaraciones de fe expresadas en relatos y las nuevas llamadas de Jesús a seguirle de corazón con la vida entera. Jesús sigue caminando y recorriendo Galilea, toda Galilea. Tiene claro que quiere acudir y llegar a cada lugar, a cada rincón, expresando el reino de Dios. Jesús proclama este reino y ya lo trae, lo hace presente. El reino de Dios, Dios mismo reinando, soberano de todo, y no al estilo de como somos soberanos y reyes los humanos. Jesús sigue avanzando, tenazmente itinerante, con sus doce discípulos, los más cercanos, sus apóstoles. Pero segundo, en esta ocasión un grupo de mujeres se suma a los doce, mujeres que creen en Jesús y que se van a convertir en discípulas y testigos de importantes milagros, los suyos, los de otras personas y testigos de la vida cotidiana de Jesús. Ya serán hombres y mujeres quienes seguirán profundizando en la comprensión de Jesús y de su mensaje, y seguirán creciendo en la fe y en el compromiso de su vida por Jesús. Lucas ha querido que tres mujeres, María, Juana y Susana, fueran recordadas de entre muchas otras discípulas que también seguían a Jesús. En conclusión, primero, Jesús, diríamos incansable, fijos los ojos en su Padre, en el Padre y su reino, sabiéndose enviado en misión para entregar su vida. Y para que nosotros fijos los ojos en Jesús, aunque seamos menos incansables, menos decididos en acciones y palabras como las suyas, pero sí, también enviados en misión. Y segundo, mujeres discípulas, y muchas más que las tres mencionadas ahora, que ya le acompañaban y servían en Galilea, y le seguirán luego subiendo a Jerusalén. Lucas va a dedicar diez capítulos, del 9 al 19, en su Evangelio, narrando esta subida de Galilea a Jerusalén. Y allá estarán ellas, junto a la cruz, en el sepulcro, y luego como testigos de la resurrección. Para que también nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, aceptemos y permitamos que actúe en nosotros su mismo Espíritu, para el bien de los demás y de quienes sean. Con el Espíritu Santo, que se nos ha derramado y que nos habita, ¿por qué confiaríamos poco? ¿Por qué temeríamos? Aquellas mujeres escucharon a Jesús decirles varias veces, sigan confiando, dejen de temer. Roguemos hoy, para no aflojar en querer coincidir con el deseo de Jesús. Para no aflojar en la aspiración, la voluntad y la humildad de practicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como tantos hombres y mujeres aprendieron a hacerlo antes que nosotros. Son testigos, incluso mártires, como los dos que celebramos en el día de hoy, en nuestra liturgia, Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, martirizados en torno al año 253. Hermanos, hermanas, tengamos ánimo y paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.